Gobierno de México firma convenio antiinflacionario El plan que fue presentado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O buscará reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores. Esto es para fortalecer la oferta de alimentos, pues en nuestro país, a diferencia de otras naciones, la inflación es por oferta y no por demanda. El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2023, se establece. Reducir el precio máximo de la canasta básica de 1.129 por los 24 productos a 1.039 promedio. Cancelar exportación de maíz blanco, frijol, sardina y charra de aluminio y acero. Congelar costos de autopistas concesionadas hasta febrero de 2023. Suspender trámites y permisos, incluso normas sanitarias. El gobierno vigilará los casos de competencia desleal y los que afecten la oferta de alimentos. Las empresas se comprometen a no subir precios de tortilla. Suspender aranceles para productos importados. Profeco supervisará que se lleve a cabo este convenio antiinflacionario. Las empresas participantes son Tuni, Grupo Pinza Dolores, Grupo Gruma Maseca, Minza, Bachoco, San Juan, Su Carne, Grupo Busi, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart, Soriana, Chedraui, Calvario y Valle Verde.